Compañeras y compañeros, quiero expresarles en mis primeras palabras la enorme satisfacción de estar en esta provincia tan querida por todos los argentinos. Y además, compartir también la presencia de nuestros queridos compañeros de San Luis y también de nuestros queridos compañeros de San Juan. A todos ellos, gracias por estar presentes en este acto. Esta corriente nacional del sindicalismo peronista que hoy se lanza en Mendoza, como en San Luis y como en San Juan, tiene como objetivo fundamental que los trabajadores estemos en una etapa de reflexión. Es necesario que así sea, compañeros. Porque si los trabajadores en su conjunto hemos tenido algunas virtudes, es la coherencia que hemos tenido permanentemente y esa coherencia nace fundamentalmente de estar al lado de los trabajadores. No hay mejor coherencia que estar al lado y lealmente de los trabajadores. Por eso, compañeros. Por eso, compañeros, los trabajadores hemos resuelto crear este espacio político no para confrontar con nadie, no para lanzar candidaturas, como se decía por ahí, en absoluto. Tenemos muchos hombres jóvenes y capaces en el movimiento obrero. La diferencia es que no tenemos título. Pero si nosotros nos retrotraemos a algunos años atrás y hacemos memoria de los presidentes que tuvimos, seguramente ningún trabajador con título o sin título hubiesen hecho las cagadas que hicieron esos presidentes. Eso tenga la plena seguridad, compañeros. Yo creo, compañeros, que el pueblo argentino todavía tiene algún prejuicio. Yo creo que todavía el pueblo argentino tiene algún prejuicio con aquellos compañeras y compañeros que no hemos tenido la posibilidad de ingresar a alguna universidad. Yo creo que tiene algún prejuicio. Yo creo que tiene algún prejuicio porque no tenemos título. Pero desde acá, desde Mendoza, para todo el país, les decimos, el mejor título que tenemos es ser un trabajador, compañeros. Ese es el mejor título que tenemos. Y cuando hablamos de trabajadores, compañeros, nos llevamos de lo que nos enseñó Perón. Perón decía, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, los que trabajan con el intelecto, los que trabajan con el músculo, los profesionales, los comerciantes. Todos son hombres que trabajan con el intelecto, con los profesionales médicos y de toda naturaleza. Con el hombre que trabaja con el músculo, con lo que son ustedes, con el hombre que pone el único capital que tiene, que es su salud y su esfuerzo. Ese es el hombre que queremos representar y que tenemos que dignificar. Nos decía el general, ¿cómo vamos a privarle con dignidad? ¿Cómo vamos a privarle que vivan con dignidad? A quienes generan la riqueza de la tierra. ¿Quién genera la riqueza de la tierra? ¡Los trabajadores! ¡Ustedes, compañeros! No podemos, compañeros, negarle a quienes producen y construyen un país la posibilidad que vivan con dignidad. Hay que hacer viviendas como hacía el general. Viviendas para los trabajadores. Hay que hacerle vivienda a los trabajadores. El hombre de trabajo tiene que vivir con dignidad porque es el que contuye diariamente nuestra patria. Y fíjense, compañeros, las organizaciones gremiales. Hace pocos días nos enteramos por televisión de cómo en Estados Unidos se estaba discutiendo una ley de la salud, del seguro de salud. Y esa ley del seguro de salud había dejado 50 millones de estadounidenses sin posibilidad de atenderse a su salud. Y seguramente los 50 millones eran trabajadores. Por eso, compañeros, es importantísimo y llama la atención a muchos hombres dirigentes y no dirigentes de otras partes del mundo la obra extraordinaria que cumplen las obras sociales. Las obras sociales cumplen una obra extraordinaria. Aunque por ahí haya que corregir cosas, claro que hay que corregir cosas. Por ahí hay que cambiar cosas. Claro que hay que cambiar cosas. Pero no dejemos, no nos dejemos llevar por aquellos que dicen que las obras sociales no dan servicio a los trabajadores. Es posible, compañeros, que reitero que haya que mejorar cosas. Pero nadie puede negar que si en la crisis que vivimos en el 2001 no hubiesen existido las obras sociales, donde se iban a atender los trabajadores. Esto es lo que tenemos que tener perfectamente claro. Si no funciona demasiado bien las obras sociales, reclamémosle a los dirigentes. Si tenemos que insultarlo, insultémoslo, pero que no nos vengan a meter el cuento que las obras sociales no dan beneficio a los trabajadores. Estas son las cosas que tenemos que discutir y que tenemos que reflexionar. Esto es lo que el trabajador en este espacio tiene que reflexionar. Este espacio político que hemos lanzado tiene como objetivo también escuchar a todos aquellos que desde el punto de vista político o social quieran aportar para que la Argentina ande mejor. Todos estamos abiertos a todos los sectores políticos y sociales. Pero tenemos un solo objetivo. Tenemos un solo objetivo. estamos convencidos compañeros que es posible cambiar un país que viene creciendo y que tiene que volcar ese crecimiento a todos aquellos que todavía no han logrado que este crecimiento le ha llegado. Estamos convencidos que este crecimiento tiene que ser acompañado como dijo el compañero Viviane con la definitiva la instalación de la justicia social. Los trabajadores tenemos ese compromiso y si alguna vez a alguno de los trabajadores le toca la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país seguramente va a reafirmar el compromiso que tiene con los trabajadores. Es posible cambiar las cosas. Es posible mejorar las cosas con capacidad de trabajo honestidad de procedimiento y el corazón puesto en el pueblo compañero. Gracias compañero gracias a todos.